Bueno, nos vamos con Cami que está con Winter, estamos contigo Bella. Hola amigos, nuevamente así es, estamos con Winter y con Moro que nos acompaña una vez más y hoy el tema Winter es hablar sobre los perros agresivos. Sí Cami, buenos días y buenos días para todos. Hoy estamos con Moro que justo para hablar de lo que es la temática de los perros potencialmente agresivos y ese tipo de tendencias, no es el ejemplo, pero bueno. El anti-ejemplo. Claro, el anti-ejemplo pero igual forma un buen papel. ¿Hay razas quizás que sean conocidas por ser más agresivas que otras? Sí, claro que sí. Lamentablemente es un tema de mal manejo por parte de los humanos. Hoy en día está muy de moda el tema de los pitbulls y bueno, la realidad es que más allá de la raza las tendencias y las respuestas agresivas se ven en todo tipo de perros. No necesariamente tiene que ser un perro de una raza potencialmente agresiva para que manifieste ese tipo de comportamientos, porque son totalmente normales para que una especie sobreviva. Y también los perros son muy territoriales y protegen su territorio. Ves perros de todo tipo ladrando a través de una reja, ¿entendés? O ves perras preñadas pariendo que se vuelven territoriales con sus cachorros y es independiente de la raza. Son instintos para proteger diferentes recursos. Perdón, recién mencionabas a los pitbulls, por poner un ejemplo. Cuando uno adquiere un pitbull o tiene uno en la casa, ¿le tiene que dar como una educación especial por ser de por sí un perro más agresivo? Sí, tan importante como la educación es el estilo de vida que uno le brinda. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces a raíz de la inseguridad en la cual viven muchas personas o por malas experiencias que han tenido por robos en su casa o distintas situaciones personales, adquieren perros de gran porte como para tratar de lidiar con esta situación sin ser conscientes de los compromisos que esto implica. Entonces, vos no podés tener un perro porque te robaron tu casa y vas a tener un pitbull para tenerlo encerrado en un patio. Porque, ¿qué pasa? Le empezás a brindar al perro un estilo de vida totalmente en contra de lo que es su naturaleza. O sea, lo tenés apartado, encerrado, sin gastar energía porque total lo adquiriste nomás para que te cuide la casa. Y el animal se empieza a estresar, no desarrolla sus habilidades sociales. Un perro estresado y sin gastar energía tiende a reaccionar de una forma muy exaltada. Y ahí es donde empieza a jugar también el componente genético de que si un perro es exaltado y con energía acumulada y también es de esa tendencia, se van a manifestar más esos comportamientos. Entonces, también es muy importante que las personas sean conscientes del trabajo que implica tener a un perro. No es tenerlo encerrado en un jardín ni en un patio. Y después también, hablando de determinadas razas, es fundamental también no incentivar los comportamientos. Muchas veces de cachorros se empiezan a manifestar y como que las personas los toman como un juego. Y eso no está bueno. Después también no agredirlos. Después también, por ejemplo, otra cosa que le juega en contra a los perros potencialmente con carácter es el tema del exceso de cariño y locas pasiones. Porque vos sin querer a un perro súper dominante y con esa tendencia, si lo crías como un bebito, como el bebé de la casa. Claro, upa. Claro, todo el tiempo dándole mimos, le estás dando mucha importancia, potenciando continuamente esa energía. A la vez de que como recibe mucha atención, siempre en la naturaleza un sumiso está pendiente de su líder. Entonces, si vos, porque lo amás, estás todo el tiempo pendiente de él, sin querer él interpreta otro mensaje. Entonces, lo que me parece importante destacar no es que los pitbulls ni ningún tipo de raza potencialmente agresiva traicionan de un día para el otro. Las familias que tienen este tipo de accidentes lamentables son familias que ya saben que tienen un problema. Ya saben con qué perro están lidiando, simplemente que no lo consideran lo suficientemente importante porque no ha pasado lo peor. Es decir, que el perro muerda. Entonces, en ese sentido, hay que tomar precauciones. También muchas veces los ataques de perro se dan en contextos en los cuales hay un perro de estas características atado a una cadena, con niños jugando. Entonces, sometes al perro a una situación súper estresante en contacto con los niños. Entonces, es cuestión de una distracción de los adultos como para que pase lo peor. Y a veces pasa también que las familias son muy confiadas. Viste, ya hacen lo de alguien y ves que el perro te gruñe, que no te saca los ojos de encima, que vos caminas y te sigue y todo. Y te dicen, no pasa nada, es así, es porque cuida la casa, no sé qué. Y en realidad está dando una señal el perro. Claro, dan señales y uno tiene que tenerlas en cuenta. Y es impresionante cómo de a poco las personas que me consultan a raíz de distintos problemas de comportamiento que van teniendo con sus perros, van tomando conciencia de lo importante que es el ejercicio. Porque vos, solo con mucho ejercicio, ya podés solucionar el 80% del problema. Eso te lo puedo asegurar. Pasa que, claro, se empieza a formar un círculo vicioso en el cual, a medida que el cachorro crece y manifiesta... Moro, vení, chiquito. A medida que el cachorro crece y manifiesta distintos problemas que el propietario no sabe cómo controlar, la solución empieza a ser no sacarlo. Claro. Entonces, ahí es que empiezan... Claro, intentan evitar problemas con dejarlo dentro de la casa. Sí, claro. Un buen consejo, quizás, para si alguna persona está lidiando con algún problema y realmente se siente identificado con estas posturas que estamos mencionando. Puede ser, quizás, dentro de lo que es su barrio, elegir horarios estratégicos. Capaz que si te levantás bien temprano a la mañana, por lo menos, aunque no lo controles a tu perro al 100%, pues lo sacás de correa o si está adaptado a un bozal, también con bozal. Todo depende de cada situación particular, pero lo importante es que el perro salga, que rompa con esa monotonía de su entorno. Y rápidamente las personas van a empezar a notar que, a medida que el perro es expuesto a una rutina semanal, o sea, varios días de ejercicio durante la semana, 3, 4 días y después hay una salida corta, ya le cambias la vida y empiezas a notar que quizás el perro ladra menos, reacciona menos, duerme. Entonces, toda esa calma es una mezcla de varios factores. Estilo de vida, vínculo y después también el punto de vista de lo que es tenerlo bien desde el punto de vista sanitario. Muchas veces también tener un perro desatendido desde el punto de vista clínico, con una patología que quizás le genera incomodidad crónica, es un perro que es irritable, molesto, quizás si lo vas a tocar en determinada zona tiende a reaccionar porque les duele. Hay que ocuparse, ¿no? Tener un perro es para la gente que se pueda ocupar, que le pueda prestar atención. Sí, hay que ocuparse e informarse y no dejar pasar el tiempo ni pensar de, no, esta reacción es porque es cachorro y ya va a madurar. No, es importante tomar siempre, prestar atención a cada señal que los perros van dando y no tener perros de gran porte si sabemos que desde el punto de vista físico no los vamos a poder atender en el sentido del ejercicio. Winter, muchísimas gracias. Si querés repasar tus redes para que la gente se contacte contigo y seguir. Bien, Cami, mirá, me pueden contactar a través de mi Instagram que es winterperros. Ahí cualquier consulta que tenga, no duda, quizás los puedo guiar a través de algún mensajito. Buenazo, seguimos con ustedes amigos y cualquier consulta ya saben, arroba winterperros. Bárbaro, gracias Cami. Saludos. Winter también. Bueno, vía confort se eleva.